Muy buenas gente, es Gwarchi, estamos aquí en un nuevo video en una partidita de Frostpunk Seguimos con Frostpunk, señores Seguimos Y bueno, lo que surja, lo que surja ya lo veréis vosotros mismos Sin más, os dejo con la partida de Frostpunk Capítulo número 4.5 Porque es 4 y un poquito más de otro día Porque se me había acumulado un poquito de más y dije vamos a juntarlos ambos Que vale la pena Y sin más, sin más, o sea Frostpunk es una experiencia muy bonita Y no digo más Vamos allá Estaba apagado tú Por alguna razón Libro de leyes A ver, ¿es el momento de hacer que los niños trabajen o qué? ¿Cuántos tengo? Solo tengo 19 niños No sé si es el momento de aplicar esa ley Demasiado dura quizá Centro de propaganda 40 madera y acero Pues si no tengo madera ni acero ni tengo nada Perforadora 20 madera, un núcleo de vapor ¿Cómo consigo madera, tío? Es que no tengo madera Creo que el problema es que no tengo madera, tío No tengo trabajando ninguno en madera Doy asco, tío ¿Es eso? Creo que sí Una de carbón Supervivientes Llegar No, no, no Mierda, me he equivocado Bueno, es igual Ya le he dado, así que Vale, a ver No estoy produciendo madera Así que tengo que hacer algo Para conseguir la madera nuevamente ¿Y esto está haciendo el automata o qué? Cerrado a estas horas Esperando trabajadores Gente, me estoy yendo al puto pozo Me estoy yendo al puto pozo No tengo buena tecnología Ahora mismo tengo un problema de madera, tío No tengo madera, joder La he liado parda No sé qué coño No sé cómo conseguir madera tampoco O sea Esto si lo rompo me devuelven madera Sí Voy a conseguir eso Necesito la madera Tal, esto no la necesito para nada, ¿verdad? Si no No hay tanta gente Vale, vale He conseguido el barracón Espérate Necesito una perforada La de estas Sí, claro ¿Cómo consigo calle? Enterar edificio Vale, a ver Eso es para conseguir madera Bien Lo que pasa es que el problema que tengo es el carbón otra vez Encerradlo Esto porque no es tan operativo Es porque no tienen calles Ok Grande Aquí no tengo ni gente No tengo currelas No tengo nada Solo tengo gente enferma Y 19 de gravedad encima Tú Si solo hay putos enfermos ¿Cómo vamos a...? El generador va a apagarse Me dice encima Es justo lo que necesito huir ¿Y los autómatas estos se piensan hacer o qué? Requiere madera Joder Pero ¿cuánta madera requiere cada puto de estos? 100 de madera Me cago en mis putos muertos Tío Esto no hace nada La hostia Necesito que mis exploradores hagan cosas de verdad Esto que han conseguido ¿Risgo al entrar en la ciudad? A ver Asumimos el riesgo Joder, macho Pues Pues ese ha sido el riesgo Que nos hemos ido a tomar por culo Justamente cuando más lo necesitamos Irnos a tomar por culo Perder más gente Si somos pobres, tío No tenemos nada Centro de propaganda No tengo pasta para hacer el centro de propaganda tampoco, ¿no? Es que no puedo ni hacer el centro de propaganda Pero me falta madera, tío ¿Qué le puede hacer trabajar 24-7? Cuando lo construyan, claro Y encima se paran, tío, para la noche Perfecto, la verdad A ver qué ha pasado aquí Abriré una enfermería de inmediato ¿Esto qué hace? Me faltan calles, tío Las calles no están unidas al generador, tío Pero qué generador ni qué mierda me estás contando, tío ¿Por qué no se han hecho las calles aún? Si salgo de esta gente Recordadme como un héroe Porque creo que me voy a ir a tomar por el culo Pero bastísimo encima Así que recordadme como un héroe Si consigo sobrevivir aquí Trabajadores Pues ahora es momento de que los niños empiecen a currar, ¿no? A ver, van a llegar los niños pronto, ¿no? Unos cuantos más No sé cuántos habrán muerto por el camino Porque los he medio abandonado Ahí está Vale 100 enfermos, tío 100 enfermos Es imposible dar abasto Pues ahí lo bueno, ¿no? Que ya mismo podré poner los niños a currar Y bajará la esperanza, sí Pero no me importa Esto supongo que es que voy a perder 30 personas 60 personas, ¿no? Que se perderán Que se perderán Entiendo yo ¿Cuántos presos hay, tío? La esperanza tiene que aumentar con esto La verdad es que estamos moviéndonos bien Estamos haciendo cosillas interesantes Buena esperanza Tenemos ya poco descontento El problema La desenfermedad Es que tengo demasiada gente enferma Por el puto frío absurdo que ha empezado a hacer Y nos hemos ido a tomar por culo, tío Es que encima se me ha muerto un montón de gente Oalo, aquí No tengo gente casi Pero nada, ponemos a trabajar a los niños y a chuparla A ver, recursos Perforador a vapor Ahora mismo no puedo invertir en esto No puedo invertir en esto Porque necesito materiales Y lo que necesito es sobrevivir Ahora mismo tengo que invertir Esto Por ejemplo Aislar los médicos Esto está bien Aislamiento ¿Sabes? Que tengan menos frío los puestos médicos Y cosas de esas Está bien En momento no hace falta más Y el de vapor uno Tengo el 3 activo Necesito más currantes Para conseguir más madera Lo bueno es que ahora ya puedo hacer un automata En principio Si quito ingenieros de algún lado Vale Voy a hacer un automata Cuanto tardan No parece que en exceso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Enfermería Pues tenemos que invertir en enfermería La verdad El centro de propaganda Tío, también Ahora ya me llega, ¿no? 40 madera 40 de acero ¿Cuánta madera? Necesito Me cago en mi puta madre Y esto también Necesito que trabajen como cabrones Necesito que trabajen como cabrones aquí Aquí estos pronto los quito Y les meto el automata Pero Esto también va a trabajar Mierda, creo que me he pasado descontento Me he pasado de listo Pero bueno A ver Esto que hace Esto mola, tío Un agitador Compromiso lealta Hostia, no he firmado lo de los niños, ¿no? Qué cagada Tengo 45 niños para trabajar, tío Tengo 100 enfermos Y 60 y pico en tratamiento, tío Me cago en Dios A ver Es que no tengo tanta gente, ¿no? Es que no tengo tantos ingenieros tampoco A ver si acaba esto ya Con un automata Con un automata aquí Voy a trabajar aquí Fuera esto On Vale Cuatro ingenieros disponibles Venga Tomar por culo esto Esto aquí Joder No sé si sobreviviré Pero vamos a intentarlo Creo que ahora ¿Dónde se ve? ¿Por qué la temperatura está tan bien? Dentro de lo que cabe Soportable frío En casi todos los hace frío De esto, ¿no? En los comedores Y en las cabañas de cazadores Hace frío Pero hay tecnología Para mejorar esto Tampoco lo veo mucho Bueno De momento estoy tirando Autómatas Y ya está En funcionamiento Requiere carbón 50 de carbón No me jodas Que nos morimos Gente He perdido Creo He perdido Creo Está el generador Apagado No genera suficiente frío O sea No tengo suficiente Calor Me falta carbón Pero es que el automata Este está trabajando Y este también, ¿no? Este necesito que trabajen Para que hagan un automata más Tío Necesito un automata más Para que trabajen aquí En carbón también Investiga enfermería Pues vale O firmo la ley De los niños O me muero Y es posible Que me muera igual Pero Hay que intentarlo Esto es madera Ya tengo demasiada madera Necesito carbón Ahora, tío ¿Qué puedo hacer Para conseguir más carbón? Esto no sé Si funcionará Pero bueno Frío en las celdas Más heridos Puede que haya heridos Saben más ¿Cómo puedes tratarnos así? Pues porque Quiero sobrevivir, tío Quiero que sobreviváis Pero no lo veo claro Y te harán menos Mano de obra Mecanización de enfermerías Esto puede estar broken Propaganda no construido Oh, shit Estamos full descontentos Si consigo automatizar eso A lo mejor sobrevivo A lo mejor Vamos a intentarlo Esperando Esta gente está esperando ¿Qué tienes aquí? ¿Corredor de hielo? Estación de investigación Volver para casa Volver para casa Volver para casa Quizá tengo que ir A la mina de carbonesa Pero posiblemente Haya perdido ya Lo veremos pronto Estoy poniendo bien El calor ahora Calles Pero esto ahora Se va a automatizar En breve, ¿no? Esto se va a automatizar Es posible que consiga Muerte por frío Bueno, mala suerte Sí, ya sé que hace frío Ya Vale Ahora mismo acabo de conseguir Que los textos no necesiten Trabajadores ¿O qué? Porque las O sea, acabo de investigar Una cosa muy open En principio A ver Que la enfermería Requiere cinco menos ingenieros Pues tengo que evolucionarlo Todo a enfermerías Ahora Y vale Madera, acero y núcleos Y tengo cero núcleos Pues va a salir mal la cosa La verdad Hostia Ley de los niños A tomar por culo Currantes Niños Trabajando Ingenieros En todos lados Donde hay ingenieros Tengo que quitarlos Y poner niños Si hace falta Cerradero Ya no necesito Gente Pero los ingenieros Necesito más ingenieros Aquí niños Los puestos médicos Necesito ingenieros Yo creo que he perdido ya Chavales Creo que nos hemos ido Al puto pozo No veo esto sostenible Parecía que lo teníamos Y el carbón Y el carbón de repente Se nos ha jodido mucho Tío Voy a bajar el nivel este Para conseguir algo de carbón Pero es que no sé Por qué gasto tanto No sé cómo producir más carbón Aquí A ver niños ¿Qué hace esto? Producirá pila de carbón Vale Vale Esto produce pilas de carbón Un automata disponible Vale Prótesis Bueno Trabaja Solo tengo enfermos Y lisiados Tío O sea Es imposible sostener esto Encima no puedo costurinar Si no tengo gente Barracón Más acero Y madera No más gente sin hogar No quiero Lo bueno es que ahora Los niños trabajan también Para esto Vale Esto es lo que necesitaba Enfermerías Si aquí tengo Una enfermería No la tengo usada Tío Y aquí los pacientes Van de día en día Más ingenieros ¿Dónde tengo los ingenieros? Tío Cinco Cinco Si es que los tengo Todos en puestos médicos Los ingenieros En realidad ¿No? Prácticamente Taller va a parar Un poquito Para necesitar Más de esto Puesto médicos A ver Ingenieros ¿Por qué tengo? Mucho ingenieros aquí Tío Perdiendo el tiempo Aquí lo entiendo Aquí lo entiendo Aquí un ingeniero Tengo que quitarlo Estos están haciendo prótesis Por eso Supongo que las prótesis Pueden trabajar ya O sea Con esto consigo gente En realidad O sea No lo tengo claro La verdad Espero que sí Total La cero me sobra Carbón ¿Qué pasa? Estoy acumulando carbón De alguna manera ¿Qué tal la mina de carbón? A ver si nos salvas Ahí está Equipo remoto Bueno a ver Hay demasiados enfermos Es insostenible No sé No sé Qué hacer ¿Qué pasa en la cárcel tú? Presos Hombre Tengo que hacer cosas Del descontento ya Vale Sigue habiendo Demasiados enfermos Sigue habiendo Demasiados enfermos Estos están haciendo Prótesis ahora Está bien eso Y sigo cogiendo Cosas ¿No? Entiendo yo He tardado demasiado En hacer la fábrica Esta Demasiado Demasiado El taller Ahora no necesito Ingeniero Lo necesito Trabajando aquí O En medicina Y a ver ¿Alguna Tecnología Para algo De medicina Salud Y refugio Casa ¿Qué es esto De emplear Ingenieros? Ah Porque no tengo Para hacer Bueno Pero eso ya lo tengo Desarrollado Bernadero Me da igual Calefacción Me da un poco Igual Voy a poner Un ingeniero Al menos ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Prótesis simplificada No está mal El rendimiento Para que no te gaste tanto Hostia Es verdad Es esto ¿No? La eficiencia Generador Mejora de potencia Tengo que coger La eficiencia Para que gaste Un 10% menos Y esto Un La potencia Eso da igual Acoplamiento Sobre de rendimiento Esto me da igual Esto me da igual Esto tengo que mejorar En realidad Me sale la madera Por las orejas Ahora mismo Pero tengo un problema Serio de enfermos Hay demasiados Tengo que construir Como sea Un par de enfermerías Y a ver si conseguimos Que se cure esta gente Que no lo tengo claro La verdad Básicamente porque Me faltan ingenieros Simplemente ¿Qué hace? Quiere que prestemos Un automata Rendimiento de forma permanente Dale un automata Tomar por culo He perdido aquí Un automata Pero pongo a niños A trabajar Hostia no Niños no Necesito de todo A ver La mina de carbón ¿Cómo va tío? A ver ¿Se está regenerando gente? ¿Estoy recuperando ingenieros? ¿O qué? Sí Parece que hay gente Que se está curando Al menos Un poco Alguna gente Lo que pasa es que creo Que como estoy haciendo Prótesis de estas Que por cierto Estoy mejorando la prótesis Para que me cueste menos ¿Tengo que hacerle Que trabajen más o qué? Ah el carbón tío Se va a apagar el generador Otra vez Y otra vez A pasar frío Todo el mundo Tío Lo bueno es que ahora Se hace de día Otra vez Así que no importa Aguantamos Vale a ver Leyes Capataz Un lugar de trabajo Solo uno Agitador Bueno La esperanza está en la mierda Me queda un día Para lo de los londinenses Y nos hemos ido A tomar por culo Así que A ver A ver Ojo Capachao Perdí moto por falta de tratamientos ¿Qué ha pasado? No me ha dicho nada eso O sea No entiendo nada Simplificación de prótesis Perfecto Más baratas Infinitas prótesis A trabajar todo el día Cabrones Turno de emergencia Lo siento amigos Pero hay que sacar prótesis Por un tubo ¿Qué es esto? Dale un núcleo de vapor No tengo creo ¿No? No Con eso no vale A ver Madre mía Madre mía Madre mía Al menos Creo que estoy saliendo del paso A pesar de que la esperanza está en la mierda Porque han muerto 7 niños y 38 adultos No parece que sea eso muy guay Pero No está tan mal No está tan mal Otro miembro del pueblo Ha muerto normal Si es que hay demasiados empaleativos Tío Pero es que no tengo gente suficiente Para trabajar aquí chavales Es que me faltan ingenieros Tío Me faltan ingenieros Tú que has encontrado ¿Tú qué haces? De mantener las máquinas también Yo creo que sí ¿No? No Sí Sí Por los núcleos ¿No? Pues ya estará Lo bueno es que ahora De carbón voy bien Porque tengo esto apagado Entonces es normal que vaya bien ¿No? Parece que iba bien ¿No? Con el carbón ese No está mal Vale a ver Se me está muriendo todo el mundo de frío Claro Normal que se muera la gente Normal que se muriera la gente Si estaban todos congelados A serradero no queda nada Pues lo destrozamos ¿Esto qué hace tío? Pila de carbón Vamos a trabajar niño Solo tengo un niño para trabajar ¿Sabes? El resto es tantos que están en el pozo Pero bueno Lo bueno es que cada vez tengo menos enfermos También tengo cada vez menos habitantes Es posible que se me estén muriendo Y por eso parece que tenga menos Son Daños colaterales ¿No? No para de morir Gente Entonces tengo menos enfermos Pero está bien Está bien En verdad no está bien gente En verdad no está bien Transporte que transportas tú Porque el almacén está lleno Me cago en Dios Quiero no Y qué puedo hacer aquí Y qué puedo hacer aquí Aparte que un perro me ataque Tecnología Caldera de vapor Esperando porque tengo el almacén lleno Tío Qué mierda loco ¿Cuándo voy a poder tener el automata aquí currando? Tengo a... ¿Qué tengo aquí currando? Un automata Ahí ya tengo Vale a ver Tengo que quitar aquí todos los currantes De los chustas Y meterlos en las enfermerías buenas Aquí no paro de producir que eso está bien El taller no avanza mucho Y el problema es que necesito Y el problema es que necesito exploración ya Necesito... A ver esto Que venga ya Necesitamos explorar cosas ¿Qué hay aquí para explorar? O encuentro más gente O estoy fucked Porque se me ha muerto casi todo el mundo Bueno A ver si nos recuperamos de esto La revuelta Vale Vale Les he pegado una paliza gente Han resultado seis heridos Seis de ellos han muerto Tenía que ser así Es lo que hay Ha estado bien igualmente Hemos sobrevivido A la huida de londinenses No está mal Hostia Se me ha ido la esperanza Al mínimo Soy retrasado Ups A serradero Vale Creo que tengo que hacer autómatas ahora Abrir una enfermería Vale Vale Voy a parar de prótesis creo Y voy a hacer autómatas Un par de autómatas Antes de seguir Porque necesito autómatas Trabajando Consiguiendo mierda de estas Aquí puedo poner niños Y trabajadores Y trabajadores Normales Ha pasado aquí Hay Tengo que ver Booking No tengo nada para No tengo nada para Tecnología No Un poquito de recursos Sí que quiero Hacer esto A ver A ver Cada vez tengo menos gente Enfermo Enfermo Ya veremos a ver cuánto dura esto Me gana por más Ok Eso me traen madera azul Eso me gusta El nuevo orden La esperanza dejará de ser un problema para siempre ¡Mierda! Nuevo orden mundial Nuevo orden mundial Gente Soy el jefe Aquí mando yo Mira lo que había que hacer Para ello la esperanza no tiene sentido Así que ahora hay que solo centrarse en el descontento Y en no morir enfermos todos ¿No? Eso es lo más complicado A ver ¿Se pueden hacer estos automatas ya o qué? No solo puedo hacer dos No tengo más No orden cada los Se han perdido una ejecución así colocada junto al generador Vale O sea que puedo ir matando a gente Por la puta cara A ver qué pasa El generador va a apagarse No Déjate de apagar ya Generador de mierda Aquí Los ayudaremos Voy a perdonar con los nuevos refugiados ¿Qué nuevos refugiados? ¿Cómo han llegado? No lo sé Bien Vale a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Han llegado nuevos residentes o algo así? ¿Tengo mucha gente ahora? ¿En desempleo tengo un montón de gente? Vale ¿Que esto es la gente que ha llegado nueva? A ver Tengo un problema de frío Mierda He sido ejecutado Bueno no quiero ejecutar a nadie De momento A ver Vale está bien de momento Creo yo Esta gente ahora tengo muchos desempleados ¿No? Bueno ahora son enfermos No he desempleado ya Ahora son enfermos Como todos los otros Lo único que hay en esta ciudad Son enfermos Niños A por madera no quiero que vayáis más Ir a trabajar aquí A por metales ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! La madera me sale por las orejas Gente Algo que valga madera Quien pueda mejorar Como Recursos Comida Gente Barracón Madera y acero Así estamos Bien De momento De momento A esta gente viene Son todos estos los que vienen Aún no han llegado Vale Bueno Bien No tengo problema con los refugiados Porque Tengo obediencia ¿No? A todos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? A lo mejor En curso Ayer no hace falta Que haya tanta gente Esto sí que tengo que meter gente Necesito también generadores De estos Calderas de vapor No quiero más frío aquí Vale Vale Ahora va a llegar gente Y creo que Me puede salvar eso el culo Esperanza aumenta ligeramente Y eso que me importa Si tengo el nuevo orden mundial Gente Y no hay esperanza que valga Y mando yo y ya está A ver ¿Qué es esto? Vale A ver Exploración tal Automata simplificado ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un 10% Hasta un total de 70 Lo que más necesito Es que los automatas Hagan su trabajo Son los que me están Cogiendo la carbón Crece por hora Vale Lo que necesito Es construir más de estos ¿No? Más tambores de extracción Gente Gente Vale Vale Va a llegar toda esta peña A ver qué pasa A ver El descontento aumentará La esperanza aumentará 40 personas entran Pero los sanos Que se vayan Por donde han venido No hombre Tampoco es eso ¿No? Segundo aumentará Ligeramente la esperanza 30 días enfermas Este va Que entren enfermos Me da igual Si total será por enfermos Que tengo ya Pues unos cuantos más Pues unos cuantos más Vale A ver Han entrado ingenieros nuevos ¿No? Pues venga A trabajar A los puestos médicos Todos Aquí hay gente que cuidar Que vienen enfermos No pues ya está Hay que hacer aquí Caldera de vapor Trabajar cabrones Puesto médico Puesto médico Hostia Tengo demasiado Potenciados enfermos No parece ser Que no estoy tratando A nadie ¿Qué pasa? Otra vez Esto está Con frío Todo el mundo ¿Qué pasa, tío? Que no debería estar Ni potenciado, tío Esto debería ser suficiente Con lo que llega de aquí Esto igual Sobrecalentamiento ¿Qué puede salir mal? No, niños No, voy a poner estos A trabajar Parece que sobrevivió Bastante decente Gente Bueno, sobrevivió De momento Estamos vivos Ya no hay muchos presos Un sitio frío Hay Esto frío Te barra con esta frío Por alguna razón Y esto está helado Perforador Perforador Esto es lo de madera Me da igual La madera Ahora mismo Esto necesito gente Esto necesito gente Estoy con el sobrecalentamiento Es que es necesario ¿No? Parece ser Porque me están fundiendo Necesito mejorar ya Esto 75 Vamos a ver cuánto lleva Esto aquí ya Van viniendo más Dos sitios de refugiados Van viniendo más refugiados De vez en cuando Hostia Qué guapo ¿No? Que vaya llegando más gente Por la puta cara Guay Está guay eso O sea que tengo un problema De calor ¿No? Dos Aumenta hasta el 70% ¿Vale? Bueno Está bien Necesitaba eso ¿No? Más producción Básicamente Nos caliente durante dos días Tenemos todos los hogares Ahora no puedo ocuparme De esto Ya está A ver qué Llega Todo el mundo Bienvenido Entran 20 personas ¿Cómo que entran? Entran 70 Tío 25 enfermos Me da igual Que entran 70 Currantes Loco Que tenemos gente A punta pala Chavales Que esto va a hacer Que esto va a hacer que podamos No han entrado muchos ingenieros Por eso Pero Hostia ¿Por qué hace tanto frío, tío? A ver A ver ¿Cuánta gente hay sin hogar, tío? Pasando hambre Comida Comida Vale Claro Claro, es que ahora que puedo poner los niños también a currar Estoy bien De gente Para el sobre rendimiento Sin sobre rendimiento estoy jodido igualmente, tío A ver, leyes ¿Qué leyes tenemos? Propósito Esto me da igual ya Vale, esto Corre ya Me cago, tío Llevo casi dos horas jugando a esto A mi puta vida Ración extra Esto lo necesito, ¿no? Puesto Raciones extra A tomar, porque doblamos la capacidad No están contentos, pero cabe más gente Me sirve Necesito ponerles calentadores y ya está, ¿no? Abrir una enfermería y ya está Uy, ¿qué ha pasado? ¡Mierda! Bueno, le he dado solo sitio para los sanos, me vale Ahora podemos ver con claridad De qué voy a lo rejuagar La helada blanca se aproxima Ahora nuestros científicos dicen que podrán calcular La severidad de tormenta a sus análisis Solo necesitan un día o dos para preparar la destrucción Entonces, instalaros en la báliza ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que viene, tío? ¿Trayendo madera? ¿Yo para qué quiero madera, tío? Esto por aquí, calle, es para allá Van a haber más gente, más gente a currar Niños Ingenieros Un núcleo de vapor, pues no tengo núcleos Tampoco ingenieros Tampoco ingenieros Equipos remotos más rápidos Prótesis optimizadas ¿Vale? En automática Toma tan médicos Esta baliza no la he hecho, tío Vale Pero esto me da pereza Gente pasando hambre Eso lo solucionamos pronto, no os preocupéis Estamos en ello Estamos en ello Esperando Fisura en el hielo Vale Tengo que mejorar esto ¿Por qué mejoro esto? Calefacción Eficiencia Eficiencia Necesito el alcance 3 en realidad ¿Esto cuánto vale? 100 de metal Y 12 horas No es para tanto Necesito más mejoras Aquí muere el niño Yo creo sin parar Pero me da un poco igual Yo creo que si Madera me sobra Así que esto podemos hacer Lo que nos haga las pelotas Esto no para Lo mata tampoco Es increíble ¿Cómo puedes seguir haciendo Tanto frío loco? Nivel 2 loco Nivel 2 Ponte al 2 ¿Por qué te pones al 1 otra vez? Es que no entiendo Vale, a ver Demasiados enfermos No hay manera de librarme De todos estos putos enfermos No consigo La última vez lo conseguí Es imposible Alrededor de 7 horas 10 días 7 horas 2 días Yendo a tratamiento Hay tantos enfermos Que no puedo No doy abasto No doy fucking abasto Viene más gente ¿Quién viene? ¿Qué es esto? Me estreso gente Gente pasando hambre Tío Hay demasiada gente A ver si consigo hacer esto Con esto ya no pasaran hambre Gente sin hogar Solo solución rápido Imposible 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 Yo voy a hacer para allá Voy a para allá Ahí llevo dos horas ya Así que me piro Mañana veo Si me muero O qué Pero llevo dos horas ya Y esto es un caos Que flipas ¿Eh tío? De vuelta a la sopa No, no Porque He hecho 5 He hecho 5 de estos Esto aquí ya Me pongo a trabajar A todos estos así Y ya está Fix it ¿Sabes? Traerán 30 raciones O sea 90 raciones más Y con eso me sobra Me sobra que flipas Así que nada chavales Bajamos por aquí Sin embargo La que se avecina Investiga los lentes Y esto cuida de los enfermos Abro una nueva enfermería O va a ser que no 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 va a ser posible esto Tengo aquí toda esta gente esperando Este que explora Supervivientes Me sirve Explora Supervivientes Me sirve Transporte esperando Porque hay demasiada carga ¿No? Ahora a ver Problemas de carbón Serios Ahí están Ahora me dijeron que investigara El horno de carbón vegetal Porque tengo mucha madera Así que tengo que desarrollarlo Para eso necesito un poco de hierro Que por cierto No estoy pillando Ahora mismo ¿Será que este hombre salga de la ciudad? La esperanza Esperanza disminuirá Eso me da igual Porque ya no tengo esperanza Solo tengo obediencia Vale A ver El problema Gente El calor Calor is the problem Bueno El frío más bien ¿No? Sobre rendimiento Hay que sobrevivir Vale Tengo Pocos enfermos Que no estén en tratamiento El problema es que tengo Demasiados enfermos en tratamiento ¿No? Pero tenía una cosa No Ahora simplemente lo que he hecho Es verdad Tengo gente pasando hambre Ah claro Pero nadie está yendo a cazar Supongo ¿No? Porque están todos muertos Vale a ver Menos 70 grados Tú Vamos apañados A ver Voy a desarrollar ya esto Horno vegetal Era eso ¿No? Sí Voy a desarrollar el horno vegetal Para conseguir carbón Porque me estoy quedando sin Vale Lo de que vienen ciudadanos Me gusta Esperando Este tío está esperando Campamento brújula Una vez para allá Ahí está Y a ver ¿Qué he desarrollado ahora mismo? ¿Algo interesante? ¿O solo mierda? Es que Expedición ha regresado Perfecto Ok Ahora que tengo trabajadores Al fin Voy a poner gente a trabajar Hostos de guardia Hostos de guardia Me dan igual ya Prótesis infinitas ¿Qué ha pasado? Horno de carbón vegetal Comida, salud Exploración Baliza de lentes Y ahora tengo que construir El horno de carbón vegetal Pero necesito acero Tengo gente sin hogar Vamos a hacer hogares Ojo Generador va a explotar Enviar a un niño A arreglar El generador explotará Nuestra ceniza Será reducida a ceniza Pues venga El niño que lo arregle Tío A tomar por culo El niño Es o morir Todos O que muera el niño O sea A ver Era fácil elección La verdad ¿Eh? No me lleva ninguno Ya está Sí Tremendo Tremendo El niño lo arregla Muere el niño A ver esto Un triaje Para curar instantáneamente Al 50% De los pacientes Un cuarto de los pacientes Morirá de forma inmediata Bueno Pero vamos curando A pacientes ¿No? Triage Pum Curados He curado gente Al menos He curado La mitad De los pacientes Oye Oye Creo que sobrevivió Gracias a esto ¿No? Aunque he perdido peña Tengo 90 trabajadores Al fin Y muchos son niños Sí Me gusta He conseguido sobrevivir Creo gracias a eso El triaje este Me ha salvo al culo Luego tengo niños Que los tengo que poner A trabajar aquí Niños Aquí también niños Aquí que hay Nadie trabaja Esto es madera La madera me la suda Ahora mismo Hasta que construía El horno de carbón vegetal Que entonces no me la sudará tanto Te ha explotado Ah claro que explota el generador Es por el sobrecalentamiento Quizá No lo sé Ya veremos La gente se me está muriendo de hambre Pero ahora que hay gente Creo que vamos a sobrevivir Creo que vamos a sobrevivir esta Yo creo que de esta salimos Confío en que de esta salimos gente Vale Tengo que hacer el sobrecalentamiento otra vez Porque es que si no hay demasiado frío A ver A ver A ver Cuidado Ya tengo pa'l horno Que construyan el horno rápido Y así No tendré problemas de carbón Caray Ya no veo que tenga mucho problema de carbón En realidad No veo que tenga mucho problema de carbón Sinceramente Congelado esto Caliéntate ¿Y no tengo calentadores de estos? ¿Un calefactor o algo? Hostia ¿Qué ha pasado? Todo está perdido ¿Por qué? Ha explotado Ha explotado ¿No? Ha explotado Me va a explotar Escondeo ¡No! ¡No! Creo que me he pasado de calentando el horno este La he liado un poquito Se acabó Pues el fin de una bonita historia La verdad Ha sido más rápido de lo que esperaba Ha sido más rápido de lo que esperaba Pero bueno Die